La vacuna no es el fin de la pandemia. A pesar del exitoso avance en el desarrollo de la vacuna contra el COVID, la Organización Mundial de la Salud advirtió que dicha medida no acabará con la pandemia por completo. El principal experto en emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, explicó que la vacuna no funcionará para siempre, por lo que podrían surgir nuevas infecciones. Noticieros Teleurbanos